Esra fue secuestrada y Ozan, que fue a ayudar, quedó atrapado. Era el momento de enfrentarse a Ozan y Esra, que se quedaron solos. Después de esta confrontación, el hielo intermedio parecía haberse derretido. Esra y Ozan se salvarán. Hemos llegado al final del camino en el personaje de Varys en la serie. Varys deja la serie en este episodio. Sería ridículo si Ruya escapara de alguna manera de este secuestro. Después de que Esra ve la casa de Ruya así, Ruya no tiene posibilidad de deshacerse de ella. Esra y Ozan vivían horas llenas de amor como antaño. Atlas finalmente aceptó a Ozan. Atlas, Ozan y Esra durmieron juntos. Por supuesto, no todo podía salir bien en esta serie. Esra encontró una caja. Veamos qué hay dentro de la caja. No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver.